Los partidos políticos en su esencia son la base de la democracia. Sin partidos políticos no hay democracia. Pero ha habido un proceso de deterioro, de degeneración de los partidos políticos que se han convertido, de ser movimientos ideológicos con propuestas coherentes para el desarrollo de la sociedad y de los países, se han venido deteriorando y se han convertido en maquinarias electorales que solamente pretenden buscar el poder. Ante esta desnaturalización de las organizaciones políticas, evidentemente que han perdido vigencia, han perdido sintonía con la sociedad. La sociedad ha entrado en un proceso de desconfianza profunda de las organizaciones políticas, no cree en las organizaciones, no cree en los líderes políticos y evidentemente eso se viene a constituir en un factor determinante. en el caso venezolano, del caos que estamos viviendo, puesto que no hay credibilidad por parte de la población en los líderes políticos que a diario son descubiertos en un doble discurso, en un doble juego y lógicamente hay una pérdida total de confianza. Es necesario rescatar las organizaciones políticas y eso solamente podrá lograrse en la medida en que nuevos líderes surjan comprometidos ideológicamente con valores y principios y que entiendan verdaderamente que la política es un apostolado, no es un instrumento ni es una vía para adquirir poder, para enriquecerse, para actuar con deshonestidad, para ser importante, sino que básicamente la política tiene que ser un instrumento de servicio, un instrumento para ser útil y los líderes políticos que quieran verdaderamente tener vigencia y ganarse la confianza del pueblo, tienen que actuar con absoluta sintonía entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen, que es lo que en definitiva constituye la autenticidad de los líderes. Mientras esas circunstancias no se construyan, evidentemente los partidos políticos están condenados al fracaso, a la anomia y verdaderamente a la desconfianza general que el pueblo fundadamente tiene sobre su comportamiento.